La provincia meridional china de Guangdong ha registrado un nuevo caso de contagio del virus del Zika, aumentando a 8 el número total de contagios en la parte continental de China. Las autoridades sanitarias locales afirman que el paciente, un hombre de 23 años, fue al hospital tras descubrir que le había salido un sarpullido una semana después de regresar de Venezuela. Al dar positivo en las pruebas del Zika, fue inmediatamente ingresado para tratarle. Las autoridades sanitarias han pedido a la población que se mantenga alerta, ya que podría propagarse en algunas regiones cuando el buen tiempo traigan más mosquitos.